Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero mandarles muchos saludos a mis amigas de Colombia, Venezuela, de Chicago, de Monterrey y de todos los lugares donde nos ven. Gracias por seguirnos y mandarnos todos sus comentarios. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer esta suela tejida con cola de rata. Aquí está la decoración del frente, estos son los laterales, este es el talón y la novedad es que la hicimos con pulsera. Esta pulsera la pueden ajustar al tamaño de su pie. Lo que sí les recomiendo para hacer este modelo es que trabajen con su horma. Bueno, vamos a usar 7 tiras de 3 metros, ¿ok? Bueno, lo que voy a hacer y 14 perlitas, cristales o piedras. Yo estoy usando piedras plásticas que están muy lindas y recuerden que todos sus materiales los pueden adquirir con nosotras. Bueno, voy a colocar mi horma en mi suela, ¿ok? Esta horma es la de madera que tiene el orificio aquí. También tenemos unas que son de plástico y les sirven para zapato cerrado o para las sandalias. Entonces no importa cuál usen, pero esta es especial para las sandalias. Bueno, voy a tomar entonces 3 tiras, ¿ok? 2 azules y una blanca. Ustedes decidirán sus colores y en qué forma los van a tomar. Bueno, de adelante hacia atrás voy a entrar por aquí, ¿sí? Hacia adentro, paso por en medio mis hebras y jalamos, ¿ok? Ya que jalamos, hacemos esto muy, muy duro y vamos a tomar hebra por hebra para asegurarnos que nuestro trabajo quede muy bien apretado, ¿ok? Aquí está. Ahora, quitamos esto de aquí y vamos a entrar acá, ¿sí? Respetando la forma de nuestra pata de gallo. No la vayan a meter torcida porque si la tuercen, entonces después les va a costar trabajo. Más bien lo van a hacer al revés. Entonces, metemos muy bien, ¿ok? Aquí hasta el fondo, ¿sí? Y vamos a dividir. 3 para mi derecha y 3 para mi izquierda, ¿ok? Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a tomar las dos hebras primeras para hacer nuestro trabajo, ¿ok? Bueno, tomaré las dos azules, ¿ok? Aquí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Para no adelantarme y que lo vean ustedes el paso a paso, lo voy a poner de lado, ¿ok? Entonces, tengo una hebra en la derecha y una en la mano izquierda. Esta es mi mano derecha y esta es mi mano izquierda, ¿ok? Tomo la hebra con mi mano derecha, izquierda y con mi mano derecha, voy a hacer para atrás, para abajo y por en medio, ¿ok? Así, para atrás, para abajo y por en medio, ¿ok? Ahora, es lo que tenemos aquí. Vamos a continuar con la blanca. Tomaré con mi mano derecha, ¿sí? La hebra blanca y lo que voy a hacer es envolver. Aquí mi dedo no está completamente cubierto, ¿verdad? Entonces, la hebra va a pasar hacia abajo para cubrir mi dedo. Hacia arriba. Si se fijan, ya tengo envuelto mi dedo. Y por en medio. Vamos a hacerlo dos veces en cada hebra, ¿ok? Entonces, tomo mi guía sin moverla. La que se va a mover es mi hebra para la que estamos tejiendo. Entonces, envuelvo mi dedo hacia atrás y por en medio. ¿Ok? Aquí está. Miren. Nuevamente, recorro mi dedito de la mano derecha y tomamos la que vamos a tejer. Es, envuelvo mi dedo por atrás y por en medio. Cubre mi dedo hacia arriba y hacia atrás y por en medio. ¿Ok? Bueno. Vamos a separar entonces las que ya tejimos y con la mano izquierda ahora será mi guía. Mi mano izquierda es mi guía. Sin moverla, voy a tomar la hebra blanca. Envuelvo mi dedo, ¿sí? Si se fijan, aquí ya está cubierto de arriba y de abajo. La paso hacia atrás y por en medio. Nuevamente, cubro mi dedo hacia atrás y por en medio. Y jalamos. Ahora el siguiente, la siguiente hebra, ¿ok? Hacia atrás, hacia arriba y por en medio. Aquí está. Aquí está. Bien. Tenemos entonces tres de un lado y tres del otro lado. Vamos a tomar la siguiente hebra, ¿ok? Esta es mi hebra guía, entonces en mi hebra guía voy a poner la que vamos a anexar por abajo, ¿ok? Esta la pasamos hacia el frente para sacar mis dos hebritas por el medio, ¿ok? Jalo, aprieten bien. Ahora, la que me queda en la izquierda la hago para atrás y por abajo y en medio para salir, ¿ok? La otra hebra igual hacia, así, la subimos como una U y pasamos la hebra por el medio, ¿ok? Aquí está, miren. Y lo recorremos para que quede pegado a lo que acabamos de trabajar. Nuevamente, tomamos una hebra. Buscamos la mitad, ¿ok? Y hacemos por abajo, ponemos la nueva hebra, ¿sí? La oreja la pasamos hacia arriba y por el medio. ¿Ok? Ahora, la de la derecha la hacemos hacia arriba como una U y la regresamos por el medio para hacer el nudito. ¿Ok? Aquí está. Recorremos hacia arriba como U y por el medio. Ahora, lo hacemos, lo que hicimos de este lado, lo vamos a hacer de este lado. Ya tengo mis anexos del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tomar la blanca o la que me quede, si divido mis lados, la primera que me quede hacia afuera. ¿Ok? Entonces sería esta. ¿Ok? Entonces ya está aquí nuestras orillitas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es con la mano izquierda vamos a tejer la que queda hacia abajo para cruzarlas. Entonces, la que está abajo, recuerden, pasa para arriba y por el medio. No debería hacerlo con esta mano, con mi mano izquierda, pero por cuestiones de que ustedes logren ver la pantalla, lo estoy haciendo. Pero bueno, entonces va así. Esta pasa para allá y por el medio. ¿Ok? Entonces aquí ya cruzamos estas dos y lo que vamos a hacer es con mi mano derecha va a ser mi guía. ¿Ok? Aquí para que me alcancen a ver. Tomo la siguiente hebrita que está después de mi guía y hacemos lo mismo. Dos nudos. ¿Ok? La guía nunca la muevan. Siempre déjenla así y esta es la que envuelve el dedo hacia atrás y por el medio. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente. Envuelve el dedo hacia arriba y por el medio. Nuevamente envuelvo mi dedo por el medio. Sale. Miren. Nuevamente envuelvo mi dedo por arriba y por el medio. Uno. Y dos. La siguiente. Uno. Vamos al siguiente. Por arriba. Por el medio. Uno. Y dos. Vamos a dejarlo en tres. Perdón. ¿Ok? El último. Este es mi guía. El último no se teje y este es mi guía. Entonces nos van a quedar tres aquí. Vamos ahora al otro extremo. ¿Sale? ¿Vale? Entonces. Este es mi guía. Que ahora la vamos a tomar con la mano izquierda. Entonces. Enredo por arriba y por el medio. ¿Vale? Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. El último. Uno. Y dos. ¿Sí? Estos no se tejen. Ajá. Ahora. Vamos a ponerlo así de frente. Nuestro zapatito. Y tomamos. Las dos hebras del centro. ¿Sí? Miren. ¿Ok? Aquí está. Entonces. Tomo la hebra. Que tengo después. ¿Sí? Y vamos a hacer el patrón cuadrado. Entonces. La monto encima. De las dos que tengo aquí. ¿Sí? Aquí está. ¿Se fijan? Tenemos esta forma. Va encima de estas. La siguiente de mi lado derecho. Va encima. ¿Sí? Tenemos esta forma. Ahora va por abajo. Y por el medio. ¿Vale? Ahora. Del otro lado. Por encima. Estaba en paralelo a las dos que tengo. ¿Sí? Y va por abajo. Y por el medio. ¿Vale? ¿Vale? Miren. Aquí está. Ahora. Vamos a tomar. Estas tres no les vamos a hacer caso. ¿Ok? Si no vamos a tomar. Estas. Digamos. Es de este lado. ¿Sale? Y me quedan dos. Entonces. La primera y la del medio. Las vamos a tomar. Que son estas dos. ¿Sí se alcanza a ver? Bien. Ahora. Vamos a. Hacer esta forma nuevamente. Como un tipo C. Y ponemos encima de estas. ¿Ok? La siguiente. Ajá. De aquí. ¿Sale? Va por encima. Por abajo. Y por en medio. ¿Sale? Aquí está. Ahora vamos a hacerlo del otro lado. Por encima. ¿Sí? Por abajo. Y por en medio. Bueno. Aquí está. ¿Sale? Ya tenemos estas partes. ¿Ok? Y ahora. Vamos a hacerlo del otro lado. Tomamos. Yo los identifico porque son los dos blancos. ¿Ok? Entonces. Los dos. Azul de los siguientes. Uno va a ir encima. El otro va a ir en paralelo a este. Ajá. Pasa por abajo y por en medio. Y lo jalamos hasta abajo. ¿Ok? Ahora. Sentido contrario. Va. Y esta va a formar la letra tipo C. Esta pasa por encima. Por abajo. ¿Ok? Y. Jalamos por aquí. Ajá. Ahora vamos a empezar nuevamente. Aquí tenemos que iniciamos con los azules. Y aquí ya tenemos azules nuevamente. Entonces. Voy a alzar mi cámara un poco. Espérenme un momento. Porque quiero que vean perfectamente. Que estamos haciendo. Si no. No tiene caso. ¿Verdad? Bueno. Ahora tomamos los azules. ¿Sí? Y. Vamos a trabajar con los dos blancos siguientes. Entonces nuevamente. Hacemos este por encima. Este aquí. Y para abajo. ¿Sí? Y. Uno. Y ahora. Del otro lado. Esta. Cambiamos la C hacia acá. Va así. Este en paralelo. Por abajo. Y por el medio. ¿Verdad? Así que dijimos. Bueno. Miren. Ya quedó la figurita del medio. ¿Qué tal? Muy linda. ¿Verdad? Bueno. Ahora. Vamos a. Continuar. Con esto. Ok. Esta. Que no tejimos. Vamos a tomar. La mano derecha. Como guía. Y la vamos a tejer. A ver. Aquí está. A ver. Así. Espérenme un momento. Ok. Esta es mi guía. ¿Sí? Esta va a envolver. Por arriba. Y por abajo. Solamente vamos a hacer esto. En esta esquina. Una vez. Cambio de guía. Vuelvo a tomar la. La hebra que acabamos de trabajar. Y envuelvo mi mano. Mi dedo izquierdo. Lo voy a hacer con la mano izquierda. Es la guía. ¿Sí? Y bajamos para acá. Ok. Entonces. Tomamos la guía de arriba. ¿Sí? La de esta fila. Y vamos a hacer esta. Dos veces. En mi guía de arriba. Una. Mi mano izquierda sigue siendo la guía. Y dos. Miren. Vean. Ya quedó. Ahora vamos a girar esta parte de mi diamante. Muy bien. Tomo esta que es mi guía. ¿Sí? Con mi mano izquierda y mi mano derecha. Es la que va a envolver. ¿Sí? Aquí está una. Y dos. ¿Sale? Vamos a tomar la siguiente hebrita. Y aquí está. Y aquí está. Una. Y dos. ¿Cuál sigue aquí? Y a ver. Aquí hay un error. Tengan mucho cuidado porque es muy fácil que les pase lo que a mí. Se nos brinca uno y entonces hay que deshacerlo. Pueden tener ganchos de esos de para crochet. Y es muy fácil porque así se deshacen muy rápido los nudos. Bueno. Entonces nuevamente. Mi mano izquierda es la guía. Tomo la hebra que sigue. Y hacemos esto. Uno. Envuelvo. Por en medio. Dos. ¿Sí? Vamos al siguiente espacio y hacemos. Giramos. Uno. Y dos. Miren. ¿Sí? Aquí está. ¿Cómo ven? Muy bien, ¿verdad? Bueno. Entonces aquí va a ser ya la mitad. Y nada más vamos a tejer hasta el azul. Aquí está. Uno. Y dos. ¿Ok? Bueno. Vamos a regresar a la guía que teníamos aquí. A la segunda. ¿Vale? Entonces vamos a hacer. Todos. Los que acabamos de pasar. Tomo mi guía con la mano izquierda. Y hacemos. Uno. Y dos. Si no aprieten demasiado porque si no. Entonces les va a quedar estos encimados. Y se va a perder la forma de nuestro diamante. Voy con la siguiente hebra. Una. Y dos. Voy con la siguiente hebrita. ¿Sí? Recuerden. Envuelvo mi dedo. Paso por en medio. Una. Envuelvo. Paso por en medio. Y es la segunda vez. ¿Sí? Y ahora esta hebra que es la última. ¿Ok? Una. Y dos. Y ahora vamos a hacer lo que hicimos de este lado en el otro extremo idéntico. Lo voy a poner de lado para que alcancen a ver. ¿Ok? Bueno. Igual se me va a mover un poco. Porque no está. Estas ormas como tienen peso no se me están moviendo. Bueno. Entonces tomo con mi mano. Derecha. Perdón. Mi mano izquierda. Y pasa uno para arriba. ¿Sí? Y hacemos ahora cambio de mano. Hacia el otro lado. ¿Sí? Y ahora tomamos la que está aquí en la esquina. Y la vamos a subir. Esta que acabamos de pasar. Como lo hicimos en el otro extremo. Uno. Y dos. ¿Ok? Ahora seguimos trabajando normalmente con la parte de abajo del diamante. Entonces tomo con mi mano derecha. Envuelvo hacia arriba y bajo. Hacia arriba y bajamos. Esta es la segunda. Y lo voy a hacer hasta llegar al penúltimo. Y en el penúltimo. ¿Ok? Este es mi guía. Entonces vamos a cerrar este diamantito. Sigo con mi guía con la mano derecha. Ajá. Y vamos a hacer uno. Vuelvo a enredar. Y dos. ¿Ok? Ahora vamos a tomar la guía de arriba y vamos a comenzar a tejer este lado. Uno. Y dos. Bien. Ya tengo mis dos partes del lado izquierdo. Y esta quedó por encima. Lo que vamos a hacer es pasar la del lado derecho por arriba. Y vamos a tejerlas también. ¿Ok? Y aquí está una. Esta es la segunda. ¿Ok? Y vamos a cerrar estas dos. Esta sería mi guía. La vamos a cambiar. Uno. Y dos. ¿Ok? Ahora montamos de esta manera aquí. ¿Ok? Y ya está. Esta vamos a tejer el lado derecho y el lado izquierdo. Lo que hagamos de este lado lo vamos a hacer del otro lado. ¿Ok? Ahora vamos a cruzar estos dos. ¿Ok? Este lo vamos a pasar hacia arriba. Y... El que está en la mano izquierda va a ser mi guía. ¿Ok? Una. Y dos. Ahora. Vamos a tejer estas. Tomando como guía la que tenemos en mi mano derecha. ¿Ok? Entonces es una. Dos. Aquí hay una cosa. Quedó disparejo porque de un lado tenemos dos y del otro lado tenemos tres. Entonces lo que vamos a hacer cuando hagamos este lado que tenemos dos, no vamos a hacer dos nuditos. Vamos a hacer un tercer nudito. Para emparejarla con la de abajo. Esta es la que sigue. Hacemos un nudo. Volvemos a hacer dos. Y un nudito más para completar mi tercer nudo. ¿Ok? Ahora. Cambio de mano. Con mi mano derecha regresaremos estos que acabamos de tejer. Voy a tomar el que está más cerca de mi guía. ¿Sí? Entonces envuelvo mi dedo y hacemos el nudo y pasamos. ¿Vale? Envuelvo mi dedo. Paso. Voy al siguiente. ¿Sí? Envuelvo mi dedo. Paso por el medio. Y jalo. Este es uno. Y dos. ¿Ok? Dejamos estos en espera y vamos a trabajar los del otro extremo. La que cruzamos al inicio va a ser mi guía. ¿Sí? Entonces envuelvo mi dedo por arriba y por el medio dos veces. Una. Dos. Dos. ¿Ok? Vamos por la que sigue. Una. Dos. Vamos a hacer esta hacia abajo. Entonces cambiamos de guía. Mi mano izquierda será mi guía y mi mano derecha es la que va a tejer. Tomo la primera hebra más pegada a mi guía y vamos a hacer un nudo. Uno. Y dos. Vamos al siguiente. ¿Sí? Aquí hacemos... Uno. Y dos. Sí. Y terminamos este. Ahora esta la vamos a cerrar de esta manera, ¿sí? La mano derecha va a ser mi guía y toma la del lado izquierdo, ¿ok? Bueno, ya cerramos, ¿ok? Ahora vamos a seguir haciendo esto, ¿sí? Cinco veces más. Y lo vamos a hacer de los dos lados. Cuando tengamos eso regreso para explicarles cómo cerrar aquí, ¿sí? Vamos a hacer uno más y vamos a hacer la parte del talón. Entonces avancen y ahorita nos vemos. Ya avanzamos aquí, ¿ok? Tenemos uno, dos, tres, cuatro y estoy comenzando el quinto. Entonces, lo que vamos a hacer es separar mis hebras hacia cada lugar, ¿ok? Y lo que vamos a meter son estos. Este va a ir aquí, que es mi guía, ¿ok? La vamos a meter por aquí. Voy a meter mi guía por mi orejita, ¿ok? Y la vamos a jalar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es continuar a hacer la forma de mis diamantes. ¿Ok? Y entonces lo voy a voltear aquí. Bueno. Entonces. Tomo mi guía y con la mano izquierda y la mano derecha es la que va a tejer. Entonces, enredo. Hacemos uno. Vuelvo a enredar. Hacemos dos. Y abajo, acuérdense que es donde tengo nada más dos hilos. Entonces, voy a hacer un tercero. Ah, tres. ¿Ok? Cuatro. Cinco. Seis. Y ahora vamos a regresar este hacia abajo. Entonces, tomo mi guía y con la mano derecha es la guía y la que teje es la mano izquierda. Enredo mi dedo por en medio y hacia abajo. ¿Ok? Uno. Uno. Dos. Tres. ¿Ok? Entonces, voy a voltear por cuestión de que logren verme. ¿Ok? Mi guía de la mano derecha la va a tomar la mano izquierda, como si formáramos un tache. Y la que va a enredar es en la hebra que me queda abajo. Entonces, enredo en mi dedo hacia arriba por en medio y abajo. Uno. Y dos. Entonces, voy a hacer un diamante más, como lo hicimos acá arriba. ¿Sí? Para comenzar con la parte que va a subir. Voy a terminar mi diamantito y ahorita vengo. Ustedes ya saben hacerlos. ¿Ok? Ya terminé un diamante de cada lado extra. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra suela de esta manera. ¿Ok? Tomamos la primera hebrita que tenemos de arriba. ¿Sí? Y lo que hacemos es amarrar con esta. La mano derecha en mi lado derecho es mi mano derecha. ¿Ok? Entonces, este es mi guía. ¿Sí? Y vamos para arriba. ¿Ok? No jalen hacia abajo, sino jálenlo hacia el lateral para que no les quede apretada esta área. ¿Ok? 1 2 Vamos por el siguiente 1 y 2 Cambiamos por este 1 y 2 ¿Ok? Ahora lo vamos a voltear y vamos a unirlo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí apretamos. ¿Ok? Me va a costar un poco de trabajo para que vean, pero bueno. Lo tengo así y mi mano derecha izquierda es mi guía y mi mano derecha va a enredar. Entonces, hacemos esto. 1 y 2 ¿Ok? Aquí está. Ahora, como tenemos cruzados, esta es la que va a subir. Esta es mi guía y mi mano izquierda va a ser mi guía y mi mano derecha es la que va a enredar. 1 2 ¿Ok? El siguiente 3 4 Lo vamos a hacer hasta el último, hasta la última hebra. Aquí ya llegué al final. ¿Ok? Y repetimos lo mismo en el otro extremo con el que cruzamos. ¿Ok? Entonces, ahora tomamos las dos hebritas que siguen y las vamos a cruzar. ¿Ok? Mi mano izquierda es la guía y la que teje es la mano derecha. 2 1 2 Ajá Y con la mano izquierda, sigue siendo mi guía, voy a tejer todas las que me quedan hacia mi derecha y después, esta que tejimos va a ser los de la mano izquierda. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo y ahorita nos vemos. Bueno, ya tenemos 1, 2, 3 ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es cruzar estas también. Esta la vamos a pasar para el otro extremo y la que teje es mi mano derecha. Entonces, hacemos 1 2 ¿Ok? Y tejemos estas para mi lado izquierdo y las otras hacia el lado derecho. Vamos a hacerlo y ahorita nos vemos. ¿Ok? Ya tenemos 4 de cada lado. ¿Ok? Entonces, esta que es mi guía va a seguir siendo mi guía y ahora la vamos a trabajar con la mano derecha y la mano izquierda es la que va a enredar. ¿Ok? 1 2 Vamos por el siguiente 1 y 2 Ya terminamos este diamantito Si lo alcanzan a ver, bueno Ahora, para cerrarlo voy a tomar mis hebras guía y la que quieran es la que va a cerrar, o sea, no importa Yo tomaré mi mano izquierda como guía y la mano derecha es la que va a anudar ¿Sí? Aquí está 1 Y 2 Aquí está, miren Listo ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otra vueltita más aquí Sí, ya que las pasamos Vamos a tejer ¿Ok? Perdón, perdón, no vamos a tejer Vamos a dividir 3 de un lado y 3 del otro Y vamos a comenzar a hacer diamantes Entonces, acuérdense que el primero lo cruzamos 1 Y 2 Y a partir de este vamos a hacer mi diamante hacia arriba 1 2 Cambiamos de hebra 3 4 5 6 Después, regreso hacia abajo y voy a tejer la parte de afuera de mi diamante Vamos a hacer así Si se fijan 1 2 3 diamantes De un lado 1 2 3 diamantes Del otro lado Perdón, son 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Pueden hacer 3 o 4 Por eso me confundí Porque ustedes pueden dejarlo hasta aquí Y dejar la cinta para amarrar más larga O hacerlo en 4 Y hacer más cortita la cinta para amarrar Ya es cuestión de cómo a ustedes les gusta Hagan esto Y ahorita los debo Ya terminé mis 4 diamantitos 1 2 3 4 Ok Y ahora lo que hago es meter en la puntita una perlita plástica O una piedrita de plástico Lo que hacemos es poner un nudito en la punta Y lo hacemos en todas las hebras Ok Miren, ya quedó aquí Y ahora solamente vamos a acomodar Ok Y vamos a amarrar esta parte aquí Y ya quedó Si ustedes consideran que está muy largo Bueno, lo pueden cortar un poco más O hacerle un doble nudo Para que no quede tan largo Y quede seguro en el pie De la persona que lo va a usar Miren, queda muy lindo ¿Ya vieron? Está padrísima Bueno, pues espero les haya gustado Anímense a hacerla Y nos vemos pronto Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!